Buenos días, mis amores. Good morning, good morning por la mañana. ¿Cómo están? Buenos y felices días tengan todos ustedes. Espero que estén bien esta mañana. Yo aquí, ya lista para empezar nuestro día. Cuéntenme qué están haciendo en este momento. Ay, sí, porque luego les pregunto, ¿qué están haciendo en este momento? Mis amores, ahora me encuentran con la toalla. O no es toalla, es una playera, porque les voy a decir cómo me hago el pelo, porque muchísimas de ustedes me estaban preguntando en el video de limpieza que les acabo de poner y decoración de la sala. Pero saben que en mi canal principal como que se me hizo algo, como digo, ay, como que no vale la pena como para hacer un video completo. Voy a pensarlo si lo hago, porque sí es una técnica bien, que te queda bonito tu pelo. Me ha encantado, de hecho, he traído el pelo suelto por como dos semanas y así. Siempre me lo he hecho así. De hecho, tengo un video de hace ya tres años, cuando recién empecé el canal, les empecé diciendo cómo hacerse su pelo, pero de repente me entra la flojera y de repente nada más me lo dejo secar así. Pero si haces esta técnica que no cuesta nada, te queda hermosísimo. Así que si tú tienes el pelo, aunque no lo tengas muy rizado como el mío, te va a quedar bonito si utilizas esta técnica. No lo quise hacer en mi baño, les voy a decir la razón por qué. Porque en mi baño tengo un ventilador que saca el aire o la humedad y hace un ruido horrible. Le he dicho a mi esposo que me lo cambie, que me lo cambie, pero no me lo ha cambiado porque a veces quisiera grabarles en mi baño, pero de verdad es un ruido desastroso. El baño de aquí, de mi sala, le digo a mi esposo que me lo cambie. No quiero precisamente este porque este de aquí es de Bluetooth. Ahí pueden ver. Espérenme, las volteo. Esta sala, este es un Bluetooth, así que se conecta al celular. Este lo compramos en Home Depot. Aquí cuando estás en el baño, tú puedes conectar tu celular. Yo le digo que no quiero uno como este porque miren, cuando lo prendes este, este escucha una musiquita. Oigan. ¿Ya vieron? Me cubrí la cara porque la luz se piso muy dura. Entonces le digo que no lo quiero como este precisamente, que me ponga uno como regular, pero que no haga ruido así de horrible. ¿Cuándo me lo va a poner, chicas? No sé. Un día. O sea, ¿cuándo me lo va a poner? ¿Quién sabe? El día que se decida que me lo ponga, pero ojalá que sí me lo pusiera. Así que me salí para acá afuera para decirles cómo lo hago, el paso a paso para que también ustedes sepan. Y déjenme les muestro. Primeramente les voy a mostrar lo que siempre me preguntan. Este es el color que uso para el pelo, es el que me encanta. Este no tiene amonía, cuesta $3 dólares en Target y en Walmart cuesta $2 dólares, casi $3 dólares también. Pero está más barato en Walmart. El mousse que tengo usando por más de unos 12, 13 años es este. Este cuesta $2.98 en Walmart. Es de la marca Suave. Este es el mejor. Este es el mejor mousse, más bueno que el de $50 dólares, que todo. Este es el mejor, el mejor que puedes encontrar en el mercado para el pelo rizado. De verdad que maravillosamente bueno. Ahora, shampoo yo utilizo de este de Suave. El acondicionador de coco me fascina. $0.99 cuesta ese acondicionador. Y el aceite que toda, toda la vida me gusta utilizar es uno de aceite de Marocco, creo. Y este de BioSilk. Este que es de seda. Es este, miren. Este aceitito me encanta. Este es de la marca BioSilk. Este es súper bueno. Huele delicioso. Lo que vas a hacer es, sales del baño de bañarte y no utilices la toalla en tu pelo. Toalla por nada del mundo te pongas la toalla en el pelo. Yo lo que hago es que estas playeras son de Walmart. Estas son playeras extra, extra large. De las grandototas. Pueden ver así. Tengo como tres. Cuestan a $2.98 me parece. Y las puedes conseguir ahí. O también playeras de algodón de estas. De que sean de tu esposo, de tus hijos que quieran tirar. Ya ven que a veces se maltratan las playeras. Yo por ejemplo, estas las agarré. Son extra, extra large. Y estas me cubren súper bien el pelo. Entonces, me salí del baño. Me voy y me empiezo a maquillar. En lo que yo me estoy maquillando, el pelo se me está secando. En lo que yo me estoy maquillando, me enredo mi pelo como lo vieron que lo traía con mi playera. Ya está como un poquito húmedo. Pero se me alcanzó a escurrir. Lo que esto hace es como es algodón. No te da elasticidad. No te queda tu pelo como parado. No sé. Pero es buenísimo, mis amores. De verdad que así haganlo. No. Hay muchas toallas en el mercado. En Amazon. Ustedes saben. Yo nunca he comprado una de esas toallas. Porque para mí lo mejor es la playera. Especialmente si tienes el pelo como el mío. Lo que hago es que me pongo un poquito de aceitito. Me pongo un poquito de mousse. El pelo como les dije todavía está mojado. No está seco. Pero no está tan mojado. El mousse me lo aplico de las puntas así. Y aparte de eso, no me lo peino por nada del mundo. Yo mi pelo no me lo peino. Me lo peino en el baño con mis dedos. Entonces, en el baño me empiezo a peinar. Cuando me pongo el acondicionador, me peino el pelo. Pero mi pelo no se toca con peine para nada. El peine y yo no nos llevamos. Porque eso se deshacen los rizos. Ok. Entonces, ya que me aplico el mousse. Como pueden ver, el aceitito, el mousse. Ahora voy a agarrar mi playera. Así como está húmeda todavía. Que está un poquito húmeda. Voy a agarrar la parte que se sienta un poquito más sequecita. Porque ustedes saben, la parte de abajo se llena más de humedad que la otra parte de arriba. Lo que voy a hacer es que me voy a apretar, a bajar mi pelo. Y me lo voy a estar apretando así. Así exactamente como están viendo mis amores. Como que lo agarras y tú lo aprietas de arriba hacia abajo. Como dándote masajes o apretando. Ahorita les muestro bien como me hago con los dedos para que ustedes tengan mejor idea. Pero así, nada más. Como para arriba, para arriba. Y prácticamente es todo. Dejen que se acomode su pelo como él se quiere acomodar. Porque el mío, él agarra su forma como él quiere. Ya nada más yo poquito con mis dedos le dejo así. Me lo dejo. Me lo voy a dejar. Ahorita me voy a poner a hacer desayunar. A lo que tenga que hacer. Y dentro de un rato, cuando yo ya siento que está seco el pelo. Me lo vuelvo a estirar. Pero solamente con mis puras manos. Lo que hago con la playera es que me lo hago así. Como apretado hacia arriba. Vean, con mis manos así. Apretado hacia arriba. Hacia arriba. Y ya cuando está seco el pelo. Como una hora, dos horas. Me lo dejo secar al aire libre. Así que se seque solito. Él se va a acomodar bonito. Y ahorita se ve bien. Pero más tarde se ve mucho mejor. Ya cuando está seco me lo voy a volver a apretar así. Si quiero ponerme un poquitito de aceite. Pero no es necesario. Y te queda el pelo como me lo ven en los videos. Y es todo mis amores. Ahora tengo que ir a secar mi playera. Que vean, caben como tres. Tres yo. Es una playerísima. Pero estas me sirven. Están en Walmart a 2.98. Si no utilicen una de sus esposos que ya no quieran. O de sus hijos si están grandes. Pero si no, cómprense una. Dejen la toalla. Esto es la maravilla. Así que déjenme. Voy a desayunar. Porque ya les di el tip mis amores. Espero lo hagan. Y de verdad les va a servir. Y les va a encantar su pelito. Más tarde les enseño ya como se ve de bonito. Ahorita no se ve bonito. Más tarde se va a ver mejor. Antes de ponerme yo a desayunar. Primero tiene que comer mi bebé. Ven papi. Les voy a servir su comida. Ya tienes agua ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me les había parecido por un buen rato porque estaba editando, me tardé pero ya hice todo, ya tengo el pelo seco, ya tengo el pelo bien seco, ahora sí ya nada más lo que hago es que ya cuando está seco me lo vuelvo a hacer así como si tuviera con la toalla pero solamente con mis dedos, o perdón con la playera. Ya nada más me lo vuelvo a hacer como lo mismo, así apretadito hacia arriba y ya solito se queda perfecto mis amores, vean, es así como queda, pueden ver, ya nada más ustedes si quieren le pueden poner un poquitito más de aceite de su preferencia, o sea el aceite tiene que ser el que ustedes quieran pero es como una, casi nada nada más. Más como para que le dé brillito y ya ustedes se lo acomodan y acá arriba como les guste, si les gusta de ladito, en medio, casi por lo regular el pelo se acomoda solo y es fácil, ya saben que no es difícil, nada más son como algunos pasitos que debes de seguir. Voy a ir a guardar estas cosas porque me las traje para acá, a mi recámara y sirve que hago mi cama porque no la he hecho. Mis chicas y chicos me les perdí un buen buen rato, me puse a editar y me puse a hacer este molito de pollo, las recetas se las voy a dejar acá abajo, ya se las he compartido muchas veces mis amores. Después no les quise otra vez repetir, hice frijolitos negros, guisaditos aquí están y arrocito blanco que nos encanta así con arroz blanco, yo ya comí hace rato pero comí pollo con frijoles y arroz y aquí también tengo pollito que dejé porque sobró un poquito. Así que eso es lo que vamos a cenar, mole de pollo, voy a sacar, voy a usar mi batidora, yo les dije que compré esta batidora que costaba 49 dólares pero ya la subieron de peso. Yo creo que la compraron varias personas, eso tiene Amazon que cuando alguien empieza a comprar, ay perdón, eso tiene Amazon que cuando las personas empiezan a comprar varias cosas, las suben de precio. Pero me ha salido buena, el otro día yo hice un pan, pan así blanco como bolillo y me salió delicioso, está súper buena. Les voy a decir cómo lo vamos a preparar rapidito para que ustedes también las hagan en casa, están fáciles. Son estas galletitas de mantequilla, facilitas y deliciosas, me voy a hacer un cafecito más tarde, llenando cosita para tomar café con galletitas. Vamos a comenzar con la receta, vamos a ocupar una taza de mantequilla, una taza completa derretida. También vamos a ocupar una taza de azúcar gratinada, de esa que es para ponerle como a los postres, una taza completa. Una tacita, una cucharada, perdón, de té de extracto de vainilla. También vamos a ocupar nada más una yema de un huevo, la pura yema nada más y vamos a poner a batir todo esto. Y le vamos a agregar también dos tazas de harina para hornear, de esas que les he mostrado para hornear, el pan de plátano que siempre les muestro y todo eso. Así que vamos a batir todo esto primero. Ya que están todos los ingredientes batidos, los dejan por lo menos unos 8 minutos que se batan bien. Ustedes ya van a ver cuando quede la consistencia como una pasta cremosita. Vamos a ocupar una de esas cositas para pastel, no sé ni cómo se llaman mis amores esto. Traten de ponerlo en un vaso, esto lo venden en Target o Walmart, son para pastelitos. Y colóquenlo en un vasito para que así se les haga más fácil irle poniendo todo lo que es el preparado que hicimos, la masa, la mezcla. Y les va a quedar algo como si fuera como una pasta. La van colocando aquí para que se les haga más fácil porque de aquí vamos a ir haciendo las galletitas. El horno lo vamos a precalentar a 350 grados y la vamos a dejar de 10 a 12 minutos, las galletas. Pero más o menos unos 12 minutos para que queden perfectas. Las galletas las puedes hacer de la forma que tú quieras. Las puedes hacer redonditas o las puedes hacer simplemente... Hechas así nada más. ¡Suscríbete al canal! También mis amores, varias de ustedes a veces me preguntan de las medidas, que cómo son, que esto, que lo otro. Les voy a dar una explicación rápida por si quieren entrar en este mundo de la repostería. Si les está gustando preparar, ven que es bien facilito, les voy a decir lo que tienen que comprarse. Esto es una taza que son 8 onzas. Tú puedes agarrar una taza como esta regular que la compras en cualquier tienda que tiene medidas aquí. 8 onzas, media taza, tres cuartos de taza, en fin. O si no, te puedes comprar estas tazitas medidoras que estas las voy a dejar, son de Amazon, están preciosas. Miren nada más que hermosísimas. Les explico. Esta es una taza el equivalente a lo mismo de esta. Estos son 8 onzas. Esta es media taza para medir. Esta es tres cuartos de taza, la que les dije, y ellas traen numeritos aquí por lo regular. Todas estas tacitas traen un numerito. Y este es un cuarto de taza. Para que así se les haga más fácil, ustedes cómprense estas cositas para que siempre, por lo regular, cuando... A mí no me gusta cuando dicen por onzas porque yo me pierdo. Yo les soy sincera. La repostería, por eso a veces a uno se le hace complicado porque empiezas a oír 300 onzas, 220 y tantos onzas. Yo no sirvo para eso. A mí me gusta taza, tres tazas, tres cuartos, media taza, para que yo le tantee. Aparte les voy a decir una cosa. No tengan miedo. A veces, no importa que sea poquitito más, poquitito menos, te salen las cosas ricas. Ustedes estén pensando que todo va a salir bien en la repostería. O sea, yo no soy tan exacta que exactito 200 gramos. Yo me pierdo. La verdad yo no sirvo para eso. Ahora estas cucharitas también se las voy a dejar ahí. Las venden en Amazon. Estas son de una reina porque recuerden nuestro lema de este canal. Nosotros todas somos unas reinas. Reinas de la casa, del hogar, de la cocina, de la vida, de nuestros hijos, de nuestros esposos. Somos la reina de todo. Esta, por ejemplo, es una cuchara sopera, una cucharita de té, una cucharita o tres cuartos de cuchara. Y esta es un cuarto de cucharita. Así que les voy a dejar los enlaces aquí. Sé que varias quizás lo saben. Ay, mi mole, ya se me estaba pasando. Virgen de las galletas. No la he mirado. Uy, me llena de... Que me lo quiero comer, pero yo no lo como porque está picocito. Así que muchas de ustedes me preguntan. Yo sé que también aquí habemos muchas mujeres que tenemos experiencia en la cocina. Pero recuerden que no todas sabemos. No este, lo tomen a mal cuando les explico así. Porque hay muchachas que me preguntan. Y es mejor que te lo digan. Yo como les digo, si yo sé algo, yo se los comparto. Por eso les quise dar esta explicación. Porque muchas se confunden. ¿Qué es una taza? ¿Qué es media taza? ¿Qué es tres cuartos de taza? Así que yo les recomiendo que se compren así su set. Para que así no se la compliquen. Miren, media taza, un cuarto de taza. Y conmigo van a prender delicioso. Ahorita les voy a mostrar las galletitas porque yo prendí la luz. ¡Uy, se ven deliciosos! Se ve que están quedando una cosa, mis amores. Riquísimas. Uy, ya me las imagino. Así bien, este... ¿Cómo se llama? Doraditas así, bien doraditas en mi boca. Con un cafecito. ¡Uy, qué delicia! Mi esposo feliz. Hace años, mi esposo me tenía comprado una de estas. Pero la cara. Esta es de la marca... Ni sé cómo se llama. Amores, esta no tiene ni marca. La marca dice que se llama Confi. Pero les digo una cosa. Se los juro, de verdad. No la estoy vendiendo ni promocionando. Ustedes saben que Amazon no me paga nada. Yo nomás les digo. Esta es mejor todavía que la que yo tenía la KitchenAid. Mi esposo me la regaló hace años. Pero después yo dije, ¡Ay, la voy a tirar! No la tiré. La vendí. Después yo dije, ¡Ay, la voy a vender! Porque de todas maneras ni cocino ni nada. Y nada más está estorbándome. Porque hay temporadas que me entra la locura que no quiero hacer repostería. Pero últimamente estoy bien activa con la repostería. Porque me gusta también a mí. Así que esta no es ruidosa. Hace un ruido normal. La otra como quiera más ruidosita. La voy a limpiar. Y me encantaría que la encontraran a $49 dólares. Pero ya no está a $49. Está a $80, creo. Pero, mis amores, ¿vale la pena? La otra, la KitchenAid, cuesta $400 dólares. ¿Ustedes creen que yo voy a dar $400 dólares? Ni que tuviera rabia. No lo doy. Ni que tuviera rabia. Como digo yo, ni que tuviera rabia. Mucho menos que no tengo. Así que voy a limpiar aquí. Explicado. Y ahorita les enseño las galletitas para que se las saboreen. Ay, ustedes las harían casita. Porque las tienen que preparar. Y quiero foticos. Quiero que me compartan fotos de cuando están haciendo esas galletitas deliciosas. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!